Música Hola que tal chicos, como estáis? Que tal Sato? Bueno, bienvenidos a mi casa, la casa no la voy a enseñar por si algún día hacemos un vídeo de la casa Pista, no, porque no lo vamos a hacer Bueno, básicamente el día de hoy estamos ante el vídeo del setup, el vídeo de mi habitación Así que acompañadme, porque vamos a ir a ella, ¿no? Si no, no se puede Vale chicos Escuchad algo claro, tío No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que capaz me encontré una llama, ¿lo escucháis? La voy a coger chavales Confetti, ¿qué co... tiene esto? What the fuck Básicamente esto ha sido uno de los premios que he conseguido en el torneo, tiene un montón de bolsitas de Fortnite Tío, la gente se creerá que esto es una promoción Y no es ninguna promoción Y yo no me he jodido Es madera ¡Wow! Es la skin de... todo el mundo odiaba de la temporada 4 La skin de... el caballero de óxido o algo así, no me lo puedo creer Pues mi habitación empieza con esto Esto que me he montado aquí, que es un lugar de Chile y ya O sea, simplemente para descansar, para venir con los colegas Y yo he dicho, ¿no entras a esto? Se le ha quedado suelta, tiene la articulación Continuamos con el vídeo de setup Básicamente esto para empezar, pues son un par de puffs y un sofá para sentarte aquí con tus colegas Echarte un cachingbón Y directamente estamos en mi habitación Mucha gente me había pedido que hiciese el setup No sé por qué, creéis que tengo un p***nomo dentro haciendo así Pero no, o sea, es una habitación totalmente normal Que obviamente he adornado yo a mi gusto Tengo que decir que para el espacio que tengo la veo muy bien organizada Y estoy orgulloso de lo que he hecho con mi habitación Así que dicho esto, bienvenidos a mi habitación Ya sabéis chicos que, bueno, la habitación la habéis visto más de alguna que otra vez En algún que otro vídeo Pero nunca lo he enseñado todo específicamente Y viendo por qué lo tengo y por qué y por qué todo Así que bueno, he de decir que esta habitación empezó no siendo un caos Sino en plan una m***a Con lámparas colgando como estas Sí, así, tal cual Una lámpara, una bombilla colgando Como si estuviésemos en la casa De Luigi Pero bueno, al día de hoy toca Pues básicamente se da la habitación con todas sus cosas Porque lo tengo Y si me la han regalado o lo he pagado yo de mi propio bolsillo Porque aquí hay cosas que he pagado yo Para empezar, lo primero que vamos a enseñar es esto que tenemos aquí Porque Sato, aparte de contratarte como cámara Te voy a contratar también como constructor Vamos a hacer una p***a casa, tío Para adornar un poco más ese armario Escucha, yo no sé construir en Fortnite Yo te enseñaré, tío Vámonos 20 minutos montando esta p***a No hemos acabado montándola entera, ¿vale? La montaré entera Os lo prometo, lo enseñaré por Instagram Que es este Que no lo he conseguido Un puzzle, literalmente Tengo en la cabeza Que me va a petar Así queda Hemos puesto aquí incluso un graffiti Que queda, oye De lujo Bueno chicos, vamos a empezar Con la parte visible Que veis en todos los vídeos Se suele ver pues básicamente Esta parte de aquí Y básicamente os voy a explicar Todo lo que tengo Dos muñequitos aquí Como veis de Animal Crossing Básicamente es una saga Que me molaba muchísimo de pequeño Y me los compré Porque coño Son canela Y Tomb Nook La placa de los 100.000 suscriptores Que es la más antigua que yo tengo Además me dieron la antigua Porque llegué hace un montonazo Por lo cual tengo la que es Chocha La del millón la tengo en Sevilla Así que no la puedo enseñar Y después pues arriba De la placa de millón Tenemos la skin de dinosaurio De Fortnite Vamos Es una skin super clásica La hemos visto un millón de veces En el juego Mira vamos a hacer una cosa Cada skin que salga En este setup La enseño en el juego Vale que espera Que se entienda ordenado Esta es la skin que hay No, no Lo siguiente que tenemos por aquí Es este Rick De Ricky Morty Básicamente con las naves Que siempre llevan Para viajar entre los multiversos Y eliminar a todo Y así están las cosas Después continuamos con una cuanta figurilla Más que tengo Una de Kingdom Hearts Porque básicamente de pequeño Juega muchísimo Otra de Ricky Morty Que es una de mis series favoritas Porque me flipa Una llama de peluche Esta no se puede cocer Esta de peluche No es real Un Que básicamente es que yo Para aquella gente que no lo sepa Jugaba al LOL He viciado Literalmente muchísimo Al League of Legends Y bueno pues eso es un campeón del LOL Después tenemos a Cupido La melopapiii Lo tenemos aquí Cupidito Otra skin de Fortnite Ya sabéis que bueno Pues lo que subimos al canal Mayoritariamente Y obviamente pues decora la habitación En base a eso Tenemos aquí la típica caja del Mario Bros Todo el mundo ha jugado al jodido Mario Bros Que básicamente saltaba así Y hacía Y por último Un... ¿Cómo se llama eso tío? Un gomba Un gomba Claro que sí Y desde aquí chicos Pasamos al otro lado De la habitación Que es un armario Que no se ve tanto como este En los vídeos Se ve un poquillo ahí por el lateral Pero bueno Voy a enseñar lo que tiene Porque es importante para mí Empezamos pues por aquí Por la izquierda Tenemos tres skins de Fortnite Tenemos para empezar el cuervo El cuervo pues es una skin Que ya sabéis que salió hace un montón Pues tenemos el cuervo Ahí lo tenemos a tú Es negro De la derecha La chica esa Esa pava no sé quién es La tengo Para el tiempo siguiente la tengo ¡Es ella! ¡Es ella! Es especialista de sellos Una skin bastante chula Y de atrás pues tenemos a Candy Se llamaba Zoe tío No era Candy Zoe Continuamos chicos Porque no acaba todo Aquí tenemos las llaves De mi porch Otro objeto de Ricky Morty chicos Porque me flipa Tenemos la pistola de portales De Ricky Morty Está muy guay De hecho mirad aquí en centro Es que de verdad me flipa Esto son recuerdos Básicamente una lámpara de alarino Y un cabello Y esto me lo compré Porque bueno A veces te levantas triste Y tal ¿no? Es un día que Pues sabe tú Que vas a una mierda ¿no? Total que le he hecho Canto de crecimiento lento Casi imperceptible Fácil de cuidar Regar abundantemente Con sonrisas mañaneras Tío En plan tú te ríes Y ya se ríen Continuamos chicos Por aquí tenemos a Este señorillo Que está ahí apoyado Con la palanca A punto de darte En la cabeza Y bueno pues Esta aquí ya la conocemos Todo el mundo ¿no? Se llama Comodín Y bueno pues Esta aquí Tenemos el corazón Y aquí tenemos también El corazón Puede ser Pues tenemos el corazón Gente Continuamos Porque tenemos aquí A Batman Del juego de los Simpsons Tenemos compañeros Para continuar A Lisa Simpson Soy muy fan de los Simpsons También de verdad Lo veo desde pequeño En la antena 3 Siempre Lo típico Que venías a comer Con tu padre Y te peleabas Que quiero ver los Simpsons Tenemos aquí también A Hermione En el tren Que va de camino A Hogwarts Continuamos con una De las cosas Más importantes Que tengo en mi setup Y es que O sea tú lo sabes Porque siempre estoy hablando De ellos Una de mis series favoritas Por no decir Mi serie preferida Es Como conocí a vuestra madre Y uno de los protagonistas Se llama Barney Y en mitad de la serie Pues sale Y aparece en el manual del juego Vamos a leer Una página aleatoria De este libro Vale Os voy a leer Una página aleatoria Bueno aleatoria A ver No es muy family friendly Este libro Entonces he tenido que decir Uno más o menos Que sea family friendly Este se llama El Ted Mosby La jugada Ponte el smoking A que estás genial Como si esto Y yo no hubiera leído O sea Uy chicos El manual del juego Tengo aquí De Barney Stinson Una de mis series favoritas Me la he visto en español En inglés Estoy a punto de vermelas En alemán Y ya pues acabando Tenemos una máscara Del Crash Bandicoot 3 Tenemos aquí a otro Crash Bandicoot con la tabla Que suelo usar en el 2 Si no me equivoco Tenemos aquí un Emma Corco Pues Stranger King Que aproximadamente saca En la nueva temporada Ya lo sabéis Y por último tenemos A este Spiderman Que esta figurita me flipa Una figurita muy guay He jugado al Spiderman este He visto varias películas Y es uno de los superhéroes Mis superhéroes favoritos Así que lo tengo aquí también Reinando Ya chicos Después presentado Lo que ha sido El armaño chiquitito Y el armaño grande Pasamos Lo peor de todo Es el simple hecho De que no haya pasado nada O sea imaginaros Que eso llegue a una pantalla Y ahora viene chicos La parte más importante De mi setup Lo imprescindible Lo vital Y es Este ventilador Que tengo aquí De verdad gente O sea Tu dirás O sea sería el ordenador Porque sin él no puedes subir vídeos No Es este ventilador Ahí está Y tú dirás ¿Por qué Agustín? Porque ahora está llegando el verano Y os lo prometo Que es imposible dormir Grabar Cagar Cualquier tipo de movimiento Que quieras hacer Sin un ventilador o algo aquí Porque es que hace un calor Que ni cuidando un puchero Ahí que no se te queme Vamos a empezar Con el setup real Que es todo esto Que estáis viendo aquí Nunca se suele ver Y mucha gente Pues me lo ha preguntado Así que comenzamos Muy rápidamente Lo primero Tenemos un cuchillo Antiladrones Esto es también Bastante importante Ya que si me entra Alguien a robar Le rajo Ahora ya en serio chicos Empezamos ya Muy 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 seriamente Tenemos aquí para empezar Un micro del Rode Básicamente Muy sencillo No me pagan por ello Ni mucho menos Pero es un micro De verdad Que va muy bien Y lo único que tienes que hacer Es conectarlo pues al ordenador Como un USB sencillo Y por eso mismo Me lo pillé Me va muy bien Lo digo la verdad Tenemos para continuar Por aquí un paper Que dirás Hostia ¿Pumas Agustín? Bueno pues solo pongo Cachimbita con los colegas Y tal Y me compré este paper Que es que está muerto de la risa O sea Sato que es el chaval Que me ayudó ¿Sabes? Que es el paper Lleva así seres vendido ¿Y cuánto? Meses Meses Tenemos por aquí también La Play Aunque ya no la suelo usar Demasiado Tenemos la Play Con mandos de X-Controller Ya sabéis Mandos de X-Controller Código Bagus En la descripción Podéis comprar vuestros bandos A un buen precio Continuamos con estos pedazos De focos Que estos sí que me lo han regalado Así los chicos de legato Básicamente Y tú dirás ¿Qué tienen de especial De estos focos? ¿Tienen de especiales De que no ocupan Absolutamente la de espacio? Son focos muy 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 buenos Porque aparte de alumbrar Bastante bien Y darte el alumbrado Que te salga a ti De los cuyons Están sujetados a la mesa Lo hace muy 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 Práctico Nadie me paga por este vídeo Nada O sea absolutamente nada Yo simplemente pues os enseño Obviamente lo que tengo Y de que marca es Tenemos por aquí Cascos Atro a 50 No me pagan Pero me jodo de decirlo Son los mejores cascos Que existen para gaming Y que es verdad Que su precio es bastante elevado Pero son los mejores cascos Lo único que puedo decir Así que ahí los tenemos También tenemos dos pantallas Totalmente idénticas De BenQ Ni me pagan O sea no vuelvo a decir Porque es que se creerán Que estoy aquí forrándome Dos pantallas de BenQ Porque básicamente son Una marca que es bastante conocida Aquí en España Y me las pillé Y son de 240 Hz Por lo cual me vienen muy bien Para jugar al Fortnite Además son 24 pulgadas Que es lo óptimo Son las 24 pulgadas No es demasiado grande Ni demasiado chico Perfecto para jugar Solamente es la webcam Que básicamente la uso pues Para grabarme a mí Obviamente En todos los vídeos Me veis ahí la carita De hijo de p*** Que tengo Logitech Prío Y por último es esto Que es el stream deck Aquí tenemos el OBS El programa con el cual Yo siempre hago directos Y este programa me sirve Para manejar pues Es básicamente el directo Como yo quiera Cuando me ponen la cámara completa El ampliado El p*** Juego Todo con todo Botoncito aquí pequeñito Puedo poner audios O sea es una comodidad Espectacular para hacer directos Que vienen muy bien Como un extra obviamente Eso es todo el setup En cuanto a mecanismos Para grabar Para hacer directos Etc Etc Me viene muy bien Y ahora Vamos a pasar con la parte No youtuberis Pero que también Tengo yo ahí Un corazóncito de personas Que les gustan algunas cosillas Como por ejemplo Para empezar Tenemos chicos Aquí Mi Mi Atari 8 Porque tenemos la televisión Una Nintendo Switch Y una Xbox 60 360 mi p*** Una Xbox One Por favor Lo importante de este armario Y por lo cual lo tengo Es que si yo estoy en la cama Puedo hacer así Y ponerlo totalmente Mirando a la c*** Lo cual queda No bien Ojalá quede así bien Pero es que queda perfecto Es la c*** Gente El mejor lugar de mi habitación En mi opinión ¿Vale? Tenemos por aquí Lo que es el armario Todo lo que yo tengo de ropa Me flipa la ropa O sea todo el mundo que me conoce Lo sabe Tengo por aquí un montón de ropa Que ya Si vosotros queréis Y os muero un montón Pues puedo grabar un vídeo Con Calito Ya sabéis El de 400 euros Ese tío Aparte de este armario Tenemos otro aquí Donde tenemos también Más ropa Rompa interior Etc Que realmente Os lo asuda Las últimas estanterías De la habitación Donde tengo Si a ti otra skin El viajero oscuro ¿Lo hayan contado? El viajero oscuro chicos Y a Mickey De Kingdom Hearts Ahí con la llave espada Que mona un montón Por último De abajo tenemos Unas zapatillas Que me gustan mucho visualmente Pero que a la hora de comodidad Pues no se debe ser Las que más me pongo Porque No son las más cómodas Que tengo Así que no las he usado mucho Pero como me gustan tanto Visualmente Las Vapor Max Vapor Max ¡Wiii! Por último Tengo por aquí Aquí tenemos el álbum De XX Extentation Que básicamente era Uno de mis artistas favoritos Ya sabéis que falleció Siempre lo suelo tener por ahí Por último Tenemos Esta Madreta Ya por último En este lateral Tengo muchas zapatillas Y se acabó Hasta aquí el vídeo de hoy No queda nada más Sé que muchos de vosotros A lo mejor esperabéis mucho más Pero esto es mi habitación Muy sencillo Cualquier duda Cualquier cosa Dejádmela en los comentarios Yo puedo responder Obviamente A las preguntas que me pongáis Y tal Yo estaré leyendo y tal Y si os ha gustado el vídeo Pues dejad vuestro like Suscribiros al canal Activad la campanita Y yo gente Me voy a echar un Fortnite Porque si efectivamente Este es el lugar donde juego Este es Mi jodido setup ¡Suscríbete al canal!